Tres niños menores de 10 años que se encontraban entre las víctimas del derrumbe del condominio de Southside fueron identificadas el domingo. A medida que comienza una nueva semana, los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan y los funcionarios dicen que no están seguros de cuándo se completará el trabajo. Ana Sofía Petellín López Moreira, de seis años, y Alexa María Petellín López Moreira, de nueve años, fueron identificadas como dos de los cuerpos recuperados el miércoles, dijo el domingo la policía del condado Miami-Dade. Lorenzo de Oliveira León, de cinco años, fue recuperado el jueves. Hasta el domingo se confirmó la muerte de 90 personas por el colapso del 24 de junio y otras 31 quedan potencialmente desaparecidas. Y en otras noticias, un médico del sur de Florida fue detenido como último sospechoso del asesinato del presidente de Haití. El último sospechoso detenido en medio de la búsqueda de los autores intelectuales y asesinos del presidente Jovenel Moïse es un haitiano de unos 60 años que vive en Florida y se identifica como médico. La policía identificó al hombre el domingo por la noche como Cristian Emmanuel Sanón, quien ha vivido en el condado Broward y en el condado Hisboro, en la costa del Golfo. El jefe de la policía de Haití, León Charles, acusó a Sanón de trabajar con quienes conspiraron y participaron en el asesinato de Moïse, que asombró a la nación de más de 11 millones de personas. Seguimos avanzando, dijo Charles, sobre los esfuerzos de la policía para resolver el descarado ataque del miércoles temprano en la casa privada de Moïse, que mató al presidente e hirió gravemente a su esposa, Martín Moïse, quien está hospitalizada en Miami. Dijo que Sanón voló a Haití en un jet privado acompañado por varios de los presuntos pistoleros. La misión inicial de los pistoleros era proteger a Sanón, pero luego recibieron una nueva orden, arrestar al presidente, dijo Charles. Un total de 26 colombianos son sospechosos del asesinato del presidente. 18 de ellos han sido detenidos, junto con tres haitianos. Charles dijo que cinco de los sospechosos siguen prófugos y que al menos tres han muerto. No, 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 no. Y en entretenimiento, padres, esta actividad es perfecta para los chicos en vacaciones. Semana de la preservación del tiburón. Del 12 al 18 de julio en el Centro de Ciencias y Acuario del Sur de Florida. Una semana de actividades increíbles para celebrar al depredador más respetado de nuestro océano. Habrán demostraciones de tanques táctiles a las 10 y 45 y hasta las 11 y 45. Alimentación del acuario a la una de la tarde. Calucaína, el espectáculo del planetario de Enchanter Reef a las 3 pm. Hazte un selfie con una jaula de tiburones real. También artesanías y actividades con temática oceánica. Presentación de la ciencia de los tiburones de American Shark Conservancy el miércoles 14 de julio a las 2 y 30 pm. Las actividades están incluidas en la admisión regular del Centro de Ciencias y son gratuitas para los miembros. Semana de la preservación del tiburón desde el 12 al 18 de julio en el Centro de Ciencias y Acuario del Sur de Florida. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Caluhokahina, the Enchanted Reef. Touching the moon. That's only for fish eaters. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8 y 30 de la noche en Miami, 7 y 30 Colombia, después de las noticias. Por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa, donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y sí va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad en los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. ¡Contáctame! Soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. ¡Paneles solares! Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepbc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010. Y aprende inglés. ¡Yes! ¿Qué pasa conmigo? ¡Gracias!